bienvenidos a un nuevo vídeo raza como sería el caballero letal de lord móvil en warcraft 3 aquí vas a saber vamos a poner habilidades como dice como sería el matademonios de lord móvil en warcraft 3 entonces tenemos algo tenemos algo como es los poderes de las habilidades del caballero letal tiene una habilidad que se llama empalamiento inflige daño a los enemigos resucita y tiene un corazón de hielo que que su cuerpo de un hielo mágico imbuye que según la desolación liberó un aire frío que causa daño no y los congela según entonces también tiene un potencial de caballería de salud y defensa de salud y también hace piedra no entonces vamos a hacer lo mismo como hicimos la otra vez tratarlos de encontrar vamos a poner el caballero letal por ejemplo cuando un poco enfermo de la torre se nos han quitado se me quita lo vuelve pero como les digo los gustos se tratan de ponerle habilidades a tus héroes con oro y con madera entonces yo estuve buscando entre todos los juegos si encontraba el caballero letal y lo encontramos carnal lo encontramos entre todos estos juegos como te digo puedes jugar contra otros d del mundo si tú quieres y juega en solitario pero para hacer esto les vuelvo a recordar se llama una habilidad desolación causa daño con un libero un aire frío empalamiento inflige daño a los enemigos resurrección y corazón de hielo entonces vamos a tratar de encontrarlo por ejemplo este borgo esqueleto brutet se llama tiene un buen daño tiene buena agilidad entonces tiene mucho parecido al caer o letal web y tú lo acercas muchas de las cosas que tiene a los lados como los picos es muy parecido nomás que tiene como un hacha en vez de una espada pero es lo más parecido que en contra de carnal y así lo vamos a dejar entonces para ponerle las habilidades que dice vamos a ponerle pillaje es el perpillaje porque aquí te dan más oro entonces que encontré yo que encontré que encontré vamos a buscarlo rápido porque es difícil encontrarle las habilidades que dice la única no es difícil es difícil compadre está esta habilidad no es suficiente madera dice entonces esta habilidad mira lo que hace un escudo parecido como el caro letal y le hace daños a los enemigos entonces creo que vamos a activar la que la tenga activada y le esté siendo daño a los enemigos lo está haciendo más lento pues sería como la habilidad que tiene el corazón de hielo no tiene el corazón de hielo entonces es lo más parecido que encontré el corazón de hielo y vamos a tratar de pasar todos los niveles va a ser un poco difícil porque motivo nunca ha tratado de de equipar de similar las cosas de los móviles aquí entonces como te digo vamos a aumentar las cosas como te digo aquí hay otra habilidad de hielo entonces vamos a ponerle pillaje todo el tiempo una habilidad una habilidad que vi que le podría poner es esta que tiro un hielo la nova de escarcia sería como empalamiento como el empalamiento según o la habilidad de desolación que causa daño inflige daño y congelación del amigo cercano a un área grande de tres segundos entonces yo sería como tirarle un poder este bien decía le tira el poder entonces la mayoría que estamos usando es puro hielo no sé a qué nivel llegue hasta el nivel que llegue voy a cortar el vídeo y se va a subir así porque nunca lo jugado de esta manera el juego entonces no me la estoy dando dinero como sería resucitar vamos a buscar algo de resurrección no va a resucitar el héroe eso sí les digo que es difícil encontrar esa habilidad lo único que puedo hacer es es por ejemplo muere un enemigo hace lo de nosotros hace lo de nuestro propio no te puedo decir no no vamos a buscar otro voy a buscar otro no ha encontrado carnal voy a ver si encuentro algo por qué a ver voy a en busca carnal aguantarme va a ser muy difícil carnal contra algo de hielo dejo encontrar algo no 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 creo que me voy a arriesgar con los que tengo estos dos nada más y tendré que ponerle habilidades de ataque carnal entonces lo único que me quedó aquí es ponerle como una es esta espada que tiene vamos a irlo por la espada vamos a irlo por este way vamos a subirlo este vamos a subirlo hasta que podamos el viaje lo único que tenemos esos dos way o el momento la nueva de la escarcha entonces nos pueden matar muy rápido carnal tengo que encontrar algo que me ayude le voy a poner más velocidad para que con esa hacha esté más rápido lo que este casco se regenere algo de regeneración y vamos a irlo por regeneración no están matando carnal o te digo que tenemos que buscar la habilidad de rápido que nos pueden chingar es complicado de hielo i a ver compa el control de volada web creo que este casquito se parece el casco de de esta va a ponerle esto para que se parezca nada más y tenga la laura web vamos a darle hasta ahora que va a ser va a ser tener todas las cartas de ahora profana lo que aumenta se le da de movimiento y su generación de vida no se va a regenerar su vida más rápido como te digo es muy complicado y tendría que ponerle como un escudo también o sea a ponerle este poder puede ser que tiene un puño que es de poder que se llama que ese héroe fue entonces este puño se parece al del juego que es de poder el héroe entonces vamos a ponerle este este puño bueno buscando cosas similares me entiende cosas similares que que esté viendo esto está aguantando machine aquí que la habilidad de hielo listo entonces vamos a comprar algo de salud este guante me parece la manita de reservación que tiene pero no tengo logro suficiente entonces como te había dicho le voy a poner este puño que se parece con el de poder que tiene pero es mágico el físico entonces tiene este puño que te aumenta el daño pues un 15% dice ahí lo podrían chingar pero está aguantando por la armadura que tiene vamos a lanzar el podercito darle un poco de daño entonces sería resucitar resucitar no sé algo de resucitar alguna espada o le tenemos que poner alguna espada carnal no sé algo de hielo y una espada va a poner para que no se quede con sin habilidades no vamos perdamos tan rápido darle alguna espada que encuentre por aquí ahorita vamos a buscarla algo de hielo lo único que miro de hielo creo que este es otro de hielo no se puede porque ya pusimos un igual esta que nos de lo que de hielo esto nos va a ayudar a esta unidad te lo deja toda la inmunidad que tiene la recreación de maná a poner las habilidades para tirar poder no vamos a ocupar maná para tirar poder de nova de descalzo entonces como te digo es el único que encontré que se parece el caballero letal carnal vamos a darle que se ponga de frente entonces estamos a pero no está luchando creo que si tiene algo de parecido raza en los comentarios vamos a tirar el poder a ver como lo lanza venir de espalda oh yeah vamos a ponerlo de frente hay que lo observe usted ahí está mira aquí se parece algo carnal entonces vamos a ponerle más habilidades le voy a poner habilidades de velocidad que tenga más velocidad que sea más rápido un 35% tenemos habilidad de regeneración de maná de poder entonces como te digo cada vez se va complicando más la cosa carnal y nos pueden matar lo bueno que tenemos una reservación reencarnación se están curando wey lo van a matar vamos vamos nos mataron ahora vamos a regenerarnos otra vez a vivir ojalá vivamos wey vamos 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 tú puedes no vamos a lograrlo carnal no vamos a lograrlo apenita lo logramos vamos y lo logramos carnal penita lo logramos vamos a hacerlo rápido vamos vamos a comprar no nos seguimos igual seguimos igual tenemos que ponerle algo wey que nos ayude un escudo un escudo carnal y algo de veneno un escudo vamos a ponerle armadura wey adicional que aguante malos putazos porque no se está aguantando nada ya vamos a nivel 10 vamos 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 no te digo esto es la reencarnación wey que tiene el poder reencarnación resurrección entonces en este resucita acá lo vamos a utilizar como su poder vamos vamos aguantando raza para no encontrar poderes similares como tiene una espada carnal me acordé que había una espada aquí vamos a ponérsela y vamos a ponerle más power de estabilidad de la armadura de hielo que tiene alrededor lo activamos viene siendo parecida a la corazón de hielo lo único ya tiene más power con la espada que le dimos pero se complica la cosa vamos a nivel 11 el nivel va subiendo más difícil va poniéndote pedo tengo que buscarle otra 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 cosa una espada wey de hielo por ejemplo este hielo no sé ver no tampoco vamos vamos a mejorar la armadura vamos a la velocidad vamos a mejorar pillaje para obtener más oro con las que que hagamos así ya podemos tener por cada 80 tenemos la habilidad de nueva y te la vamos a subir también también el puño este siendo de poder entonces ahí la llevamos carnal un poco más velocidad para que vaya más rápido y mates ahí va más rápido como te das cuenta su movimiento de poder vamos su perro más rápido bien bien ahí está soportando bien con las habilidades estas parecidas a la del juego y eso que todavía no le he puesto no lo ha equipado muy bien recuerden que la armadura de la escarcha pues es un escudo vamos a ponerle más pillaje más escudo y mejorar las habilidades que le pusimos de hielo para que tenga un golpe más certero entonces aquí ya se puso difícil carnal aquí ya te aseguro que me pueden matar no te aseguro que siga viviendo eso sí te aseguro carnal que aquí ya es cuando empiezan a pegar mucho en un ataque de 115 ojalá sobrevivimos vamos a sobrevivir a ver creo que sí entonces me estoy dando cuenta de que ocupo más escudo más escudo más poder de escudo más escudo se le pusimos más escudo hasta 48 adicional de armadura we que me puse pero no como que necesita más velocidad siento yo y así está el pedo no si va dándole carnal aquí ya se está poniendo complicado como tío cada vez tan más duro vamos a congelarlo con la armadura que me puse pero no como que necesita más velocidad siento yo una espada cada otra espadita muerto no sé lo siento muy lento todavía carnal vamos a ponerle más velocidad de adicional de velocidad de ataque wey hasta un 97% lo sentí lo como hay por este un poco más de daño que tenga con el puño entiende vamos a ver que show aquí ya está poniendo complicado pero está aguantando por la armadura están pegando entre todos wey como saben el caroletal es un tanque y lo estamos haciendo como tanque también aquí no te digo un poco como más armadura vamos a mejorar la armadura la otra que tiene la de esta esta la que está alrededor y también más armadura y también vamos a ponerle el puño está la carita está el casco que nos da más regeneración más velocidad de regeneración estamos aguantando un buen te digo por la armadura que me puse que ya está a nivel 18 no están haciendo mucho daño podrían vamos a nivel 16 pero todo puede pasar nos pueden matar de una carnal vamos 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 cabroncito pero letal parecido ahí va carnal va va hoy va bien bien lo pasamos bien como que me falta una espada carnalito siento que me falta una espada entonces creo que voy a voy a comprar comprar algo más vamos a resucitar como de resurrección vamos a ponerle muchas resurrección así muere vuelve a vivir no muera pues lo tratan de matar va a volver a revivir hasta cuatro veces lo voy a poner dos nada más porque cuatro es un putero también pero hoy lo matan revive cuatro veces entienden hace difícil que lo maten aguantando carnal creo que le falta más velocidad de ataque todavía y más escudo pero yo que voy a hacer voy a ponerle la espada que te dije vamos a vender una resurrección una reencarnación producto y vamos a ponerle una espada que le dé más velocidad para que brille y y mira aquí aquí carnal te das cuenta está pegando un mar recio llamó al poder lo congelamos va súper rápido vamos 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 la carne muy bien bien rápido wey entonces lo estamos haciendo bien carnal vamos a acercarlo para tomar la imagen a una captura ahí ahí sería carnal entonces es algo parecido al juego entonces que le voy a hacer voy a ponerle más habilidades de más velocidad más escudo y se me olvidó carnal está aguantando está aguantando está aguantando está aguantando está aguantando uy qué fuerte lo estamos haciendo no me lo esperaba carnal que llegara a este nivel el héroe la verdad vamos a ponerle carnal vamos a ponerle carnal el puño el puño que tiene vamos a subirlo hasta niveles máximos lo que llegamos y la carita de esta entonces ya tenemos al puño a nivel máximo que por 100% de laura y padre whataf nivel 20 wey no mames wey con si le copiamos la habilidad del caer o letal esta vaina se convierte en otro otro nivel carnal ponerle más pillaje para tener más oro no otro nivel carnal otro nivel copiarle como el caro letal no mames no me esperaba que se fuera a ser tan fuerte la verdad wey como ven estos rivales también quitan un montón pero estamos aguantando ya vamos casi nos faltan cuatro niveles para terminar lo que si no te carnal se nos falta con un poco más de armadura no sé vamos a ponerle todo que me falta subir este casco laura este que tenga más porcentaje de movimiento que sea más rápido todavía si ya ve que rápido entonces aquí estos ya pegan demasiado pero estamos aguantando mucho entonces un es un es un caballero letal que días tú con las habilidades que tiene podemos pasar a no me la pensaba yo poner algo parecido de lord móvil fuera tan fuerte wey la verdad fuera a quedar tan fuerte entonces le pusimos un abre de 15% la regeneración de reencarnaciones que tiene reencarnación empalamiento resurrección corazón de hielo entonces corazón de hielo como te digo similitud a este y el poder que tiene pero la verdad no me lo esperaba que quedara tan así tan fuerte wey poniéndole poderes parecido al lord móvil wey habilidades wey creo que me quedo what the fuck digo puño ya lo pusimos el puño que está aquí en el juego la cara el casco el casquito este que se parece al del caballero letal entonces quitamos el casco que le da aumenta la velocidad que sería aumentar la nova nada más y el pillaje entonces no sé carnal está quedando muy fuerte y es un tanque wey como la ve yo yo tan chile estoy copiando la habilidad del caballero letal y lo que encontramos fue este parece parece está bien poderoso bueno mira está entonces puse espada le puse todo lo que se parece vamos a subir este a nivel matrimonio ya está no nos alcanza este ya está pillaje creo que nos quedamos sin ponerle poderes wey pero tiene tres resurreciones los matan necesitamos carnal ah ah había ganado no mames yo ya como la vez una vez yo bueno rosa pero que gustaba lo que caballero letal de lord móvil a wildcraft y y